Niños, hoy es la feria de ciencia, quiero que me muestren sus experimentos Para mi experimento necesitamos vinagre blanco y después de eso le ponemos un huevo Luego dejamos el huevo en vinagre por 24 horas y después de las 24 horas el huevo se va a hacer así Y va a rebotar Nunca había visto un huevo tan aguado Recuerde que tiene que ser de este vinagre maestra Maestra, para mi experimento ponemos 8 cucharadas de azúcar y le ponemos 2 de bicarbonato Lo revolvemos a un poco de arena, le echamos bastante alcohol 90 En la arena mojada ponemos nuestra mezcla Le ponemos fuego y después de 20 minutos se va a hacer esta cosa negra Entre más cerca la tengamos así del juego, más grande se va a hacer ¡Interesante! Maestra, para mi experimento ponemos agua y le echamos un poquito de colorante Luego ponemos una candela en el centro, le ponemos fuego Luego a un vaso en el fondo le ponemos alcohol gel y tapamos la candela Y luego pasa... Amor, ¿dónde estás? En la casa, ¿por qué? A ver, encendé la licuadora ¿Escuchaste? Perdón, amor, es que pensé que no estabas en la casa Amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa estoy A ver, encendé la licuadora para ver si es cierto Vaya, ¿escuchaste? Perdón, mi amor, no vuelve a pasar Al siguiente día Larín sale temprano del trabajo y se encuentra su hijo solo Hijo, ¿dónde está tu mamá? No sé, papá, hace como 5 minutos salió y yo creo que se va a tardar porque se volvió a llevar la licuadora ¡Ay, mi pendejo! ¡Chelon! ¡Deseo tener una bicicleta! Deseo concedido Larín ¡No! ¡Una más grande! ¿Y esta? ¡No! ¡Esta no! ¡Una más grande! ¿Y esta otra? ¡No! ¡Esta tampoco! ¡Una más grande quiero! ¡Ay, sí chingas, toma esta! ¡Ah, esta sí! Bueno, vamos a subirnos ¡Vaya, suéltenme! ¡Va, pues no te vayas a caer! ¡Vamos! Ahora la pregunta del millón es ¿Cómo puedo hacer para bajarme? ¡Ey Larín, vení ve lo que está aquí adentro de la botella! ¡Quiero ver! ¡Ey! Ya me cansé de que mi hermana me esté haciendo broma siempre Hoy me voy a vengar de mi hermana, le voy a echar talcón a secadora para cuando se seque le caigan la cara Mucho, mucho más tarde Al fin entró mi hermana al cuarto, hoy se va a llevar tremenda sorpresa Mi hermana acaba de salir del baño, entonces ¿quién entró al cuarto? ¿Quién de los dos me hizo esto? ¡La cagué! ¿De seguro fuiste popper, talarín? No, no fui yo, mamá ¿Cómo no vas a ser pop, talarín, si hasta la grabación de la cámara de seguridad tengo? ¡Te voy a enseñar a respetar a los mayores! ¿Otras mamás? ¡Mamá, me hice una herida! ¡Rápido, vamos al doctor! ¡Rápido, apurémonos antes de que empeore! ¡Mi mamá! ¡Mamá, me hice una herida! ¿Cómo que te heriste? ¡Tres a mano para acá! ¡Yo te voy a curar esa herida! ¡Te voy a echar alcohol novela! ¡No, no, alcohol no! ¡Que traigas esa mano, te estoy diciendo! ¡No, no, arde! ¡Esto te pasa por acá jugando y no hacerme caso! ¡Arde! ¡Ya, ya, ya! ¡Que traigas te estoy diciendo! ¡Todavía me falta echarte limón para curarte! ¡No, limón, no! ¡Y hágale huevo! ¡Que así como le hizo huevo para estar jugando ahí, hágale huevo a la curación! ¡Y trae la mano que todavía te falta la pomada! ¡Y tomate esta pastilla porque después va la inyección! ¡¿Cómo?! ¡Cuando tu papá es soldador! ¡Papá, se me arruinó el maletín para ir a la escuela! ¡Te hice este! ¡Papá, pero los zapatos ya se me arruinaron! ¡Hijo, te hice esto, ve! ¡Sólidos como una roca y de la marca Nike! ¡Y aprovechándote hice esta gorra! ¡Siempre de marca Nike! ¡Porque si no te marca no te pones nada! ¡Larín, anda, lávate las manos que ya vamos a cenar! ¡Mi papá está loco! ¡Cuando te golpeas enfrente de tu novia! ¡Ay, me caí! ¡Me duele demasiado! ¡Me duele mucho! ¡Es insoportable el dolor! ¡Amor, ¿qué te pasó?! ¡Amor, te lastimaste el pie! ¡No, amor, no me duele nada! ¡Seguro que no te duele! ¡No, amor, aquí somos machos! ¡No me duele nada! Extraño alarín de antes cuando comía cosas ácidas ¡Ah, con que quieren que se les haga agua a la saliva! Pelamos los limones ¡Chamoy! ¡Valentina! ¡Tajín! ¡Sal! ¡Más limón al limón! ¿Algo ácido querían? ¡Algo ácido van a tener! ¡Mmm! 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 ¡Ah, ah, ah, ah! Larín, te voy a dejar aquí en las piscinas Pero tenés cuidado ¡Sí, papá! ¡Una piscina! ¡Nos bañamos! ¡Sí! ¡Amiga, tomemos el sol! Larín, ya es tarde, vámonos ¡Sí, papá, vámonos! Pero mañana quiero volver a jugar Con mi mejor amiga Larín, pero si todo el tiempo estuviste jugando solo ¡No! ¡Ahí está! ¡Qué raro! Ya no está ¡Vámonos! ¿Esto qué es? ¿Qué es? Después de esa comida yo me tengo que cepillar Bueno, ya que estoy en el baño voy a aprovechar a hacer del 2 No hay papel No hay papel ¡Amor, cree que me puedes traer papel, por favor! ¡Ay, yernito! Se me olvidó ponerle papel higiénico Pero aquí está ¡Ah! Larín, comámonos estos dulces aquerosos que compré ¡Comámoslo, pues! Nos salió este dulce O puede saber a vómito O puede saber a durazno ¡Me salió a vómito! ¡El mío sabe rico! Larín, probémoslos todos al mismo tiempo ¡Mamá, reprobé el examen! ¡Que reprobaste un examen, Larín! Y si volvés a reprobar otro examen te va a ir peor ¡No, no, mamá! Larín, vení Vamos a repasar juntos ¿Cuánto es 9 por 9? 200 Al día siguiente ¡Al fin pasé el examen! ¡Qué alegría, hijo! ¡Dame un abrazo! Vaya niños, les voy a revisar la tarea de ciencia Quiero comenzar yo, maestra Lo mío es un barquito Al apretar este botoncito comienza a girar la hélice Interesante, tiene 8 ¡Sí! ¿El que sigue? Maestra, mi invento es un carrito Al apretarle aquí empieza a girar la hélice Y así empieza a avanzar Tiene 5 porque no le avanzó el carrito ¡Maestra, falto yo! Lo mío es una rueda de la fortuna Que al apretarle aquí empieza a girar Y se le puede dar más velocidad Usted siempre Mamá, ya me voy a vivir a la casa de mi novia Gracias por todo Que te vaya bien en tu nueva vida Al día siguiente ¿Quién es? Mamá, te traje esto Te extraño mucho Yo también te extrañé mucho, hijo Larín, vení Sí, abuelo En la gaveta de tu papá Hay un botecito blanco que dice Viagra Si me lo traes sin que se dé cuenta tu papá Yo mañana te doy 10 dólares ¡Ya vengo! Este botecito es Aquí está, abuelo Gracias, nieto Mañana te doy los 10 dólares Al día siguiente Nieto, aquí está lo que te prometí Abuelo, dijiste que me ibas a dar 10 dólares Y aquí me estás dando 100 Bien, te has equivocado No, no, Larín Yo te doy 10 y 90 que te manda tu abuela ¡Ey, juguemos al Nailo Repaladizo! ¡Sí! Démosle, yo le echo el champú ¡Aquí voy! ¡Ahí voy yo! ¿Qué fue eso? Un loco en la calle Señor, me compro una hamburguesa Este loco dice que me está vendiendo una hamburguesa Le voy a seguir la corriente Deme una ¡Qué ricas están! ¿Y cuánto valen? 5 dólares cada una Señor, ¿qué le pasa? Aquí no me ha dado dinero Ni vos tampoco me diste la hamburguesa Sí, pero el que está loco aquí soy yo Cuando inicias la dieta No, no Estoy a dieta Estoy a dieta No, no No tengo que comer eso Tengo que comer saludable Con este menú que me he inventado Voy a engañar al estómago Va a pensar que esto es una hamburguesa Esto es pollo Y esto es Coca-Cola ¡Pollo! Al siguiente día Bueno, una no es ninguna No, otra vez no pude ¡Larín, ya somos 15 millones! ¡Sí! ¡Mamá, ya somos 15... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, otra vez mi mamá se fue a celebrar sin nosotros! ¡Gente! Ya somos 15 millones de suscriptores Y para celebrarlo compré este vestido Gente, quiero agradecerle a todas las personas Que se acercaron a nosotros Cuando nos vieron en el Centro Histórico Y se tomaron fotos con nosotros De verdad, gracias por el apoyo Les mandamos un saludo enorme Y un abrazo ¡Los quiero! Bueno gente Ahora me voy a pintar el cabello Del color que ustedes más comentaron En los comentarios Y el color ganador fue azul Y lo sé gente Las cejas no iban incluidas Pero yo las incluí Así me veo con todo el cabello decolorado Ahorita me aplican el tinte Bueno gente Este es el resultado final de mi cabello Las cejas Y también los pelos de abajo Así que gente Ahorita vamos a ver la reacción de mi familia ¡Qué hijo de puta! ¡Dios santo! ¿Qué pasó? ¡Sorpresa! ¿No le gustó? No Dos locos en una moto ¿Y por qué te pusiste la camisa Con los botones para atrás? Ah Es que así siento menos frío Los dos locos se fueron en la moto Cuando de repente Tuvieron un accidente ¿Y qué pasó señor oficial? Un accidente señora Iban dos personas en la moto El que iba manejando la moto Falleció Y el que iba atrás Falleció Cuando le enderezamos la cabeza Porque tenía la mirada para atrás ¡Larín! ¡Orinate en los pantalones! ¡Sí! ¡Así! ¡Seguí así! ¡Fue un sueño! ¡No! ¡Me oriné en la cama! ¡Hoy mi mamá va a estar bien enojada! ¡Ya sé! Le voy a echar perfume a la cama Para que no apeste De esta manera Mi mamá no va a sentir El mal olor del orín Así me gusta Larín Que tengas bien oloroso el cuarto ¡Revivime! Larín He venido por ti ¿Y este tipo quién es? ¡Oh no! ¡Se encadené! Pero antes de llevarte conmigo Te voy a dejar hacer la última llamada Para ver si alguien quiere rescatarte Aunque lo dudo ¡Aló mamá! ¿Y hoy qué pasó Larín? Espero hice algo importante Porque estoy comiendo ¡Sí mamá! Es que aquí en la casa Hay un tipo raro Que me quiera hacer algo Y para eso era Mejor no me hubiera llamado ¡Mamá! Pero este tipo pateó el piso Que acabó de trapear ¡El piso! ¡Mamá! Te dije Larín Que nadie te iba a venir a rescatar ¡Nadie! ¡Que ensucia mi piso! ¡Mamá! ¡Lo acabo de... ¡Ah! ¡Puedo hacerme la papalaz ¡Diaja loca! ¡En mi casa! ¡Mis reglas! ¡Son mis reglas! ¿Y vos Larín? ¿Que acaso no pensás hacer deberes? ¡Sí sí! ¡Ahorita mamá! ¡Ahorita! Larín anda a llevar las vacas A comer al potrero Está bien mamá Ahorita lo hago ¿Seré yo o ya hay menos vacas? 5, 6, 7 Ya solo 7 vacas me quedan ¿Y en qué momento me quedan solo 3 vacas? ¡Se me están perdiendo las vacas! Se me fueron todas las vacas y no las encuentro Voy a seguir buscando Porque si quien logre caminar sin pisar ningún patito Se queda con la mujer más hermosa Pero quien pise un patito Se queda con una mujer fea ¡Comencemos! Eso está fácil Voy yo primero Como pisaste un patito Te quedas con una mujer fea ¡Hola lindo! Hoy me toca a mí Como pisaste un patito Ya sabes lo que te toca ¡Hola guapo! Hoy voy yo ¡Lo logré! ¡No patié ni uno! Como no pisaste ningún patito Te quedas con una mujer más hermosa ¡Qué linda! ¿Y qué hice yo para merecer a una mujer tan hermosa como usted? No sé qué hiciste tú Pero yo pisé un patito Mi mamá siempre está haciendo oficio Y todos los fines de semana siempre nos lava la ropa Tengo que buscar la manera de ayudarle Pobrecita mi mamá De tantas cosas que está haciendo Que se le olvidó echar el pantalón de mi papá en el rinzo Bueno voy a echar el pantalón de mi papá en el rinzo Esto mi mamá me lo va a agradecer Mucho mucho más tarde ¡Lari! Vos metiste el pantalón negro de tu papá Donde tenía el agua con la lejilla ¡Puya gente! ¡Ay! ¡Me picó una tarántula! ¡Mamá me mordió una tarántula! ¡Papá me siento mal! ¡Me picó una tarántula! ¡Siento calentura! ¡Mamá me estoy sintiendo mal! ¿Qué hago? ¡Papá! ¡Ay! Nadie me escucha Amor y qué le pasó al harín ¡Mi hijo! Siempre debes estar pendiente a tus... Bueno, me voy a deshacer de la chancla Quizás le hice muy suavecito Ni esto fue suficiente para despegarla Y esta chancla que acaso le nacieron raíces Si no quiere por las buenas Tiene que querer por las malas Ni la pulidora le hizo efecto ¡Vamos a la cuenta de 3, 2, 1, ya! Me rindo Es imposible levantar esa chancla ¿Y mi otra chancla? ¡Ah! Aquí está ¡Eso es imposible! Mi amor, te traje un regalo ¡Gracias mi amor! ¿Y esto qué es amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos Y una bicicletita para adornos Y a usted, hijo, le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor ¡Gracias, papá! ¿Aló? Papá, ¿y eso qué es? Ah, esto es un protector, hijo Pues sí ¡Abuela, embaracé a mi novia! ¡Abuela, me echaron de la casa! ¡Abuela, tuve un accidente! ¡Abuela, no he comido! ¡Que no has comido! ¡Hijito, te voy a preparar una sopa! Abuela, pero está haciendo mucho calor ¡Cométela, hijo! ¡Pero me va a dar mucho calor! ¡Que te la comas! ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Terminé, abuela! ¡No crees más sopita, hijito! No, abuela, está haciendo mucho calor Y aparte tengo que ir a comer donde mi otra abuela ¡¿Cómo?! Todo se derrumbó ¡Qué calor! Larín, ¿qué estás haciendo? Comiéndome la luz Pero si la luz no se come ¡Sí! ¿Y por qué decís eso? Ah, es que anoche escuché a mi papá decirle a la sirvienta Apague la luz que hoy sí se la va a comer Y se marchó ¡Quebramos la taza favorita de mi mamá! Hermanita, voy a intentar pegarlo con Pega Loca La logré reparar Vamos a probar si funciona ¿A quién queremos engañar? Esto ya no sirve Mucho, mucho más tarde ¡Mi taza! Padre nuestro que estás en el cielo ¡No se corran! ¡Perdón, no, no, no! Amigo imaginario, ¿estás aquí? ¡Sí, está aquí! ¿Y eres hombre? ¡Sí! ¡No eres hombre! ¿Quiere decir entonces que eres una mujer? ¿Entonces quieres ser mi novia? ¡Ay, Dios mío! ¡Se movieron los lápices! Hola Hola linda, ¿tienes novio? ¡Sí! Y lo amo mucho ¿Quién eres? ¡Soy tu hermano y le voy a decir a mi papá! Bueno Hola linda, ¿tienes novio? No, ¿quién eres? ¡Soy tu novio, desgraciada! ¿Qué es eso de que no tienes novio? ¿Me engañás o qué? Discúlpame mi amor Es que mi hermanito me estaba haciendo una broma Para decirle a mi papá que tengo novio Tú bien sabes que te amo Es broma, no soy tu novio Soy tu padre Y estás castigada por un mes Vaya niños Para mañana quiero que me traigan Tres nombres de frutas cada uno Ah, por cierto Larín Antes de que se vaya Entrégale este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice Antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las tres Hermana, ¿te mandó esto el profesor? ¡Ya me voy mamá! ¡Que te vaya bien hija! Voy a seguir a mi hermana A ver qué es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir mi amor Bien, ¿cómo que no? El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno niños, cada uno Dígame los tres nombres de fruta Que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted Larín Si lo vuelvo a ver Tocándole los melones a mi hermana Le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas Todo el fin de semana ¿Qué? Definitivamente Usted tiene diez Larín Ya me voy mamá ¿Y eso qué es Larín? ¿El qué mamá? ¿Eso que tenés en la oreja? Ah, esto Es un arito que me puse ayer Ay no, ¿qué hice para merecer esto? Así comienzan Mamá, pero un arito no es malo Sí, pero así comienzan Primero con aritos Después se visten mal Después vienen los tatuajes Después fuman Toman Y terminan asaltando bancos Mamá, ya deja de estar inventando tantas cosas Solo es un simple arito Pero que sea última vez que haces eso Larín Hasta No me alcancé a terminar mi pollo Lo voy a guardar en el microondas Me voy a comer mi pieza de pollo Y mi pieza de pollo Hoy voy a guardar esta otra pieza de pollo Y voy a descubrir quién es el que está comiendo mi comida Mucho, mucho más tarde Voy a ver si está mi pollo ¿Y quién se comió mi pieza de pollo? ¡Alfredo! ¿Qué pasó hermanito? Vos te comiste mi pieza de pollo, ¿verdad? ¿Y qué es esta gran bulla? De seguro vos te comiste mi pollo, ¿verdad? Como te la llevaste que sos el mayor ¿Qué está pasando aquí? De seguro usted se comió mi pollo, ¿verdad? ¡Qué rico pollo! ¡Delicioso! Vos te comiste mi pollo Sí, ¿por qué? Mi amor, te traje un regalo ¡Gracias mi amor! ¿Y esto qué es amor? Ese es un perrito que yo hice para tu colección de adornos Y una bicicletita para adornos Y a usted hijo, le traje este tractorcito que yo lo hice con mucho amor ¡Gracias papá! ¿Aló? Papá, ¿y eso qué es? Ah, esto es un protector hijo Pues sí, como me decían Gracias por ver el video.